Hola, ahora vamos a ver cómo nos aproximamos al hacer la medición con el gaussimetro y la aguja dentro de nuestro circuito que hemos armado. Hemos puesto un papel en el medio y vamos a levantar un poco y vamos a colocar la aguja en la parte más extrema de nuestros magnetos, intentaremos buscar moviendo un poco el valor máximo y donde llegue nos dará nuestra medición más precisa. Podemos apreciar aquí que en nuestra aguja el espesor es aproximadamente 2 milímetros, eso no ayuda mucho a que nuestra precisión de nuestra medida sea la más óptima, pero suficientemente aproximada. Si fuese menor se verían valores mucho más altos de los que nos da. Se puede apreciar que a medida que nos acercamos al centro el valor se reduce y a medida que nos acercamos a los extremos, que es donde queremos medir, el valor nos aproximamos al máximo. Vamos a sacar pero es demasiado fuerte, como pueden apreciar, es demasiado fuerte la fuerza que tiene el imán para poder controlar la posición que queremos. Tenemos dos tipos de magnetos, unos magnetos usados y unos nuevos que nos han llegado a recién ayer y vamos a verificar que estos de aquí tengan una remanencia mayor que esta. La remanencia se mide en Tesla y para eso necesitamos un gaussímetro o teslametro también se llama. Entonces lo que vamos a hacer primero es medir los magnetos usados y viejos que esperamos que tengan una remanencia menor que esta. También se le conoce como flujo magnético. Averiguando un poco es un poco difícil encontrar información de cómo hacer la medición precisa, pero si medimos en la superficie del magneto no es la forma apropiada porque no nos da un valor real ya que la remanencia del aire es muy alta. Entonces para eso necesitamos un circuito y vamos a desarrollar otro circuito con piezas de hierro como vemos aquí. Bueno, prácticamente es lo primero que he encontrado. Lo que vamos a hacer es un magneto lo vamos a poner en una pieza que vamos a poner encima y el otro magneto vamos a ponerlo en esta parte de abajo. un poquito difícil de lo posible ya. Esta pieza es de aquí para hacer la conexión entre los dos y cerrar el circuito por un lado. La vamos a poner detrás. Luego vamos a necesitar un papel como este para tapar porque lo único que queremos medir es la parte en donde la remanencia es mayor. El flujo magnético es mayor. Como se bien sabe, un lado es el polo positivo y el otro es el negativo. Entonces el flujo viaja en una parábola de una parte extrema a la otra y el valor será mínimo en el centro. Debemos verificar que estamos exactamente. porque si lo pongo así va a repeler. Es positivo y negativo o sur. Entonces si este está al lado lo tenemos que colocar así. Listo. Ponemos nuestro papel. Y este es nuestro medidor. Este es un magneto N48. Entonces debía llegar a 1400 militeslas. Pero vemos en la superficie solamente llega a 463. Para alguien que no sabe, te confunden. Normalmente no sabes si está mal tu magneto o si hay otra forma mejor de medir o si es que hay que multiplicar por dos. Entonces averiguando un poco he encontrado que es necesario desarrollar un circuito como este. ¿no? Porque un magneto va a estar opuesto. Va a viajar el flujo magnético a través del hierro y va a volver al hierro de arriba. Este lo vamos a poner encima. Esperemos que se pueda girar un poco para que podamos tomar la medida justo aquí. Colocamos el... esta es la parte un poco difícil. Voy a sacar esto. Y ya está. Ahí cerramos el circuito. Voy a mostrar. Entonces la idea es de que aquí están los dos magnetos. Es difícil de apreciar. ¿no? Que tiene un espacio muy muy pequeño. ¿no? Y la idea es de que por un lado por el magneto de abajo hay como un circuito que sube por esta pieza de unión que he puesto al hierro de arriba y luego vuelve el magneto de arriba. Entonces es digamos el espacio ideal para poder tomar la medida que buscamos. Esto nosotros tenemos para poder medir necesitamos abrir un poco el hueco. Así que levantamos un poco. Está muy duro. Voy a colocar. Ahí. Exactamente. Y esto voy a meter entre goles. Y la medida llega a 1038. Debido al uso y que se calentaron, la temperatura en la que estos magnetos solamente pueden funcionar sin que pierdan su magnetismo era de los 60 grados. Pero por problemas que tuvimos en nuestro sistema se recalentaron y obviamente se ve que perdieron gran parte de su magnetismo. ¿no? Hay que mover para ver realmente hasta dónde se puede ver el valor máximo. Siempre hay que aproximarnos al centro y a la parte de arriba. Voy a intentar doblar el papel para que tenga más espacio y pueda maniobrar mejor. Ahí. Ahora ponemos este magneto. Tienen una fuerza a pesar de que están gastados. Tienen una fuerza muy fuerte. ¿no? Lo vemos ahí. Exactamente. Ya. Esta es nuestra posición. Y aquí por este lado hacemos el puente. Listo. Ahora sí. Un espacio. Necesito abrirlo. Ahí me gana. Ahí está. Parece que la medida anterior que tomamos era la mejor. No pudimos llegar a valores más grandes. Ahí. Llega como a mil. Esto. Cierro. Mil veinticuatro. Entonces aquí tenemos los magnetos nuevos. Como se puede apreciar. Hemos cogido dos. El valor que debería tener de acuerdo a la remanencia y al tipo. Pone aquí 50H ¿no? Entonces deberían ser unos magnetos. Número uno que resisten una temperatura de trabajo de hasta 120 grados. Y número dos que tiene una remanencia aproximada entre 1410 y 1430 militeslas ¿no? Bueno. Esperemos buscar algo. Otra cosa que no mencioné antes es que cuando se hace esta forma de medir solamente se llega a alcanzar hasta hasta en este caso 100 militeslas antes de su valor final ¿no? Entonces deberíamos ver un aproximado de 1300 aproximadamente ¿no? El valor de los militeslas. Pero pueden haber otras cosas también debido a que nuestro aparato no es el más preciso. Esto. Veo también que el medidor tiene unos... no sé si se puede apreciar. Con detalle del espesor de nuestro medidor es un poquito grueso. Y eso implica que mientras el air gap, el espacio entre los magnetos sea mayor, la medida del flujo magnético es menor ¿no? Entonces eso también puede afectar el valor final de nuestra lectura. Los magnetos anteriores jalaban más fuerte porque eran más largos. Pero estos esperemos que no. Aunque están nuevos. Listo. Ahora sí. Aunque es difícil apreciar, ya están ahí. Ponemos el puente. Una vez que tenemos eso, vamos a volver a poner nuestro medidor en el medio. Levantando. 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 Está bien bonito. Creo que tenemos que poner nuestro medidor después. Nuestro puente después. Ya. Ahí. Vemos que con nuestro puente aumenta un poquito. El valor casi es el mismo. Vamos a continuar buscando un valor máximo. Ahí está. Hemos llegado a los 1100. Creo que no es tanto como nos prometieron. Porque deberíamos ver al menos 1300. Es decir, 200 mili teslas menos. Pero posiblemente sea debido a que nuestro setup no es óptimo. El puente, si lo saco, ve que hace un cambio. No es tan estable. Creo que es una referencia suficiente para concluir. Para concluir y ver que estos nuevos magnetos, a pesar de que tienen la misma clasificación. Creo que estos eran N50. Los otros no estoy, no me acuerdo si eran N50 o N48. Pero era por ahí. Entonces el valor era 1400, ¿no? De los dos. Pero debido a que los hemos usado estos y los hemos desgastado y los hemos calentado. Ha perdido cierta remanencia. Por tanto, se puede apreciar que el valor es menor en estos 100 mili teslas. Y debido a que estamos midiendo con este setup y el espesor del gap se perderían otros 100. Entonces, es una buena indicación. Ahora, vamos a utilizar nuestros magnetos en nuestra caja magnética. Y con eso, nos debería dar una aproximación. La medida del torque que podamos medir en relación al flujo magnético de nuestros magnetos. Listo. ¿ rivale, colesores de la vida de los grandes ? Listo. Gracias.